Hola, los invito a participar en el reto SUTASH CARO. Mi nombre es Dora Zamudio y hago parte del club de creadores de CARO. En esta oportunidad les vamos a enseñar un hermoso topo en la técnica de SUTASH. En el día de hoy vamos a realizar estos hermosos topos. Materiales, la piedra del centro, el poste, el cordón de SUTASH, el paño LENSI, strass, silicona líquida, tijeras y candela. Vamos a empezar a trabajar. Cogemos nuestra piedra y aplicamos silicona al centro de la piedra. No aplico en la tela. Lo que aplico es en la piedra y no mucho, como untadito. Presiono hacia abajo y empezamos con nuestro cordón sin cortar. Acuérdense en que yo no corto el cordón hasta que no tengo realizado nuestro proyecto. Aplico silicona en el bordecito, en todo el borde de la piedra. Como aquí vamos a hacer estos vueltas, entonces dejo un poquito, unos 3 centímetros de cordón y empiezo a girar. Acuérdense en que se coloca paradito el cordón. No acostado sino paradito y siempre tratamos de juntarlo. Cortamos. Ahora empezamos con el otro tono, una vueltica de lila. Como ahí todavía se ve mojadito la silicona, ya no tenemos necesidad como de aplicarle tanto. La misma cantidad. Vueltica, junto. Y corto. Nuevamente le damos dos vueltas, igual. La misma cantidad hacia abajo. Como ahí todavía tenemos silicona, no hay necesidad de aplicarle más. Aquí corto. Entonces miren que yo no corto hasta que no lo tengo acá en nuestro accesorio. Como acá se nos salió un poquito porque apliqué mucho de pronto, entonces simplemente con la puntita de la tijera lo limpio y vuelvo. ¿Para qué hago esto? Para que no me quede ahí como la silicona y cuando se seca pues se nota más como una vainita. Entonces, ah, nos falta uno. Aquí sí aplico nuevamente otro poquito de silicona y vuelvo y hago lo mismo. Esto lo pueden hacer, cada vueltica puede ser un color diferente, ¿no? Cuando ya empezamos a realizar nuestros accesorios podemos hacer las combinaciones que queramos. Entonces, ya cortamos y ya tenemos las vuelticas deseadas, ¿no? Entonces, aquí vamos a realizar esto. Para hacer este lado voy a cortar aquí. Ah, bueno, cuando vamos a hacer el topo, esto tiene izquierda y derecha, ¿no? Digámoslo así, para que no nos van a quedar todos. Entonces, este es el de acá, entonces voy a hacer este hacia este lado, ¿no? Para que me quede diferente. Entonces, voy a cortar acá. Primero, ven que bien al bordito. No lo corto todo. Entonces, aplico silicona aquí atrás. Y aquí sí puedo coger, digamos, entonces, aquí trato de hacerle como la curvita. Acostado, ¿sí ven? Acostado. Acostadito. Y voy ajustando. Y aquí, este de nuestro otro lado para que nos dé la forma. Miro, lo volteo hacia, hacia el frente y trato de acomodarlo, ¿no? Pues, antes de yo pegarlo, tengo que cortar esto acá, pues, porque cuando ya, después de que esté seco, no lo voy a poder hacer. Entonces, ahí sí ya corto y lo acomodo otra vez. Siempre lo que yo digo, como que lo aplancho, ¿ven? Y como él ya está pegadito, entonces, mire que yo no los monto, sino que queden como aplanchaditos, como que no queden montados, para que no nos quede mucho, como digamos, bultico atrás. Esto acá es porque como se nos juntan los dedos de silicona, pero mire que quita, porque la idea es que no quede el cordón untado de silicona. Entonces, este de acá lo hago de la misma forma que hice este. Entonces, tengo que levantarlo y cortar. No lo corto todo, porque de una vez tengo que pegar esto. Aquí tengo que dejar este pedacito acá. Entonces, hago la curvita sin cortarlo, solamente hago este cortecito acá, para yo poder hacer lo mismo. Corto hacia acá. Y dejo esto para poder hacer lo mismo. Entonces, como aquí hice el cortecito, para poderlo meter acá, ¿no? Entonces, meto acá y meto acá. Tengo un cortito un poquito más, para poder que me dé bien la forma. Y hago otro cortecito. Este no lo quito, porque aquí encima voy a colocar eso. Cuando yo lo tengo acá, y eso que le corté, entonces, como le corté mucho allí, voy a colocarle este aquí, que no pasa absolutamente nada, porque tengo que tener el espacito ahí para colocar esta parte. Entonces, teniendo esto así, cojo mi strass, tampoco lo corto. Aplico la silicona y coloco este strass bien acá. Miren que tampoco lo corto, ¿sí ven? Porque no sé qué tanto me voy a necesitar. Entonces, con la tijera, vuelvo a acomodar. Entonces, ya teniendo esto, ahí sí ya vuelvo a colocar nuevamente el cordón. Entonces, aplico la silicona nuevamente, porque ese ya está un poquito seco. Dejo una colita para poderlo meter en la parte de atrás. Voy a cortar este pedacito. Y son tres. Vuelvo y coloco acá. Y vuelvo y coloco el otro pedacito. Y lo corto. Aquí, como ya tenía el pedacito cortado, simplemente lo acomodo. Hago el piquecito. Lo escondo, lo escondo. Yo siempre hago esto. Para que ayude a que quede bien pegadito a la silicona. Entonces, acá vuelvo y hago el piquecito. ¿Sí? Piquecito. Lo giro. Y esta la estiro hacia atrás. Entonces, le aplico el toquecito de silicona. Y siempre acostadito. Así ya voy a cortar estos excesos que me quedaron. Voy a cortar este de acá, bien al bordito. Como yo no puedo dejar que esto se me vea porque quedaría un mal terminado. Entonces, simplemente vuelvo y despego. Y sé que le tengo que cortar un poquito más. Por eso es que esto es bueno así pegadito. Porque uno lo puede soltar, volverlo a pegar. Porque la idea es que las curvitas nos queden bonitas. Entonces, acá voy a cortar este de acá. Por eso es que yo le digo que necesitamos una tijera que corte bien en punta. Vuelvo y corto acá. Vamos a pegar el topo hacia arriba. Lleva así. Coloco el topito aquí. Donde va el topo siempre trato de aplicarle un poquito más para que el topo quede más firmecito. Y luego con el pedacito del otro pañito, cortamos de donde se vea más limpiecito. Y siempre tiramos como a planchando, lo digo yo. Entonces, con la punta de la tijera, escondo todo eso. La punta de la tijera nos ayuda a esconder. Este lo acomodo bien. Hacia del trico, miren. Y este lo acomodo así. Vuelvo y corto nuevamente. Cuando ya hemos escondido todas nuestras punticas, lo corto. O sea, por tiempo de cámara, digámoslo así, lo dejamos que seque un poquito. Pero ya en nuestra casita, con el tiempo del mundo, dejamos que seque un poquito. Miren, miren, miren que yo con la tijera empujo. Aquí corro un poquito el strass. Eso. Y vuelvo y acomodo acá. Con nuestra candela, acuerden que lo que hacemos es, miren, que todos los pelitos que se ven de la telita, la candela es lo que nos ayuda a eso, miren. Y tratamos de que nos quede lo más pulidito posible. Acá en estas esquinitas, yo dejo la candelita un poquito y listo. Entonces nos quedó listo nuestro topo y nuestro topo. Si lograron hacer este reto, no olvides publicarlo en el Instagram y etiquetarnos. A mí me encuentran en mis redes sociales como Sari Design, en Facebook y en Instagram. Hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!